No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque tú sigas mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, porque es muy fuerte Mi segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Yo me vuelvo crazy, un contomiento verde tonto Este que miro la risca me dijo de atrás Ay, me di cuenta y lo vi de contado Era cajo alto de pelo, atrasado me agarró la mano Se hizo el galán y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque me siguen mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, porque es muy fuerte Mi segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Él imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba ¿Y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, me pedí un aroma que a pasear Me pidió disculpas, muy desesperado Y no olvidé, borrarse el taladón Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba por algo No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque mi música en mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque mi música en mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque mi música en mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tanco llorón, que yo necesito mi voz Porque mi música en mi corazón, que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tanco llorón, porque es muy fuerte Y segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte